bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con la noticia las informaciones de último minuto el día de hoy se llevaron a cabo nueve allanamientos en el cual apresaron adivinen a quién a una persona que pertenece a las autoridades esta persona la cual estaba para regular para proteger nuestra nación adivinen qué pasó quién era el cabecilla de esta presunta red de trata de personas en la cual habría participado ya se confirmó personal no especifican qué tipo de personal de la embajada de los eeuu la inteligencia de la dirección general de migración de la república dominicana y la procuraduría que se encarga de la trata de personas pero la sorpresa es quién era que lideraba esa presunta red criminal de trata de personas y vamos a ver a dónde fue que se llevaron a cabo estos allanamientos tan importante y lo que más sorprende es en cada allanamiento que se está realizando en la república dominicana eeuu está detrás algo que me sorprende a mí en lo personal no entiendo por qué nuestra procuraduría no puede por sí misma llevar a cabo un allanamiento sin que participe los eeuu eso es sumamente importante también pero tenemos justicia propia o solamente pueden detener a las a las personas si está eeuu mirando de que no se fuguen o será que nuestra justicia si va a solas en eeuu le da el chance el chance de que es se escape algo que es sumamente extraño vamos a iniciar con estas y otras informaciones aquí en oposición política de suscríbase a este canal de me gusta le agradezco muchísimo muchísimo las personas que me ven a diarios informan y sobre todo que están velando por los intereses de nuestro país la república dominicana miren esto iniciamos de esta manera algo sorprendente autoridades realizan nueve allanamientos y se articula red de trata de personas durante operación iguana operación iguana así es que se llama esta operación de trata de personas la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas de la procuraduría general de la república pgr con el acompañamiento de la dirección de inteligencia inteligencia de migración de la república dominicana y el personal de la embajada americana el personal no sabemos qué tipo de personal proyectos imaginarán personal de la embajada americana realizaron nueve allanamientos entre pedernales y jimani provincia independencia el objetivo de dicho operativo es desarticular y combatir una estructura dedicada al tráfico de personas que suele llevarse a cabo en zonas fronterizas a través de labores de inteligencia de ambas instituciones fueron identificadas algunas áreas que presumiblemente están involucradas en actos delitivos relacionado a la trata de personas y el tráfico de migrantes durante esos procesos fueron intervenidos hoteles vivienda espacios públicos y paradas de autobuses hasta el momento han sido apresadas seis personas a las cuales se le ha ocupado vehículos de motor motocicleta documentos de extranjeros dinero en efectivo así como también equipos electrónicos que presumiblemente han sido utilizados en estos hechos fraudulentos atención pueblo dominicano aquí estamos en un caso importantísimo de trata de personas y no sabemos si también pertenecen al área del narcotráfico se trató de un operativo sorpresa donde las autoridades llegaron a las 6 y 15 de la mañana este miércoles a jimani liderado por la magistrada joana bejarán directora de la procuraduría especializada y la fiscal belkis ulloa aleica al monte y el capitán de corbeta patricio hernández de la armada de la república por la dirección de inteligencia de migración quienes están realizando un allanamiento el cual detuvieron al encargado de los servicios migratorios en jimani en el cual atención pueblo dominicano en el cual detuvieron a quien al encargado de los servicios migratorios en jimani roberto méndez pérez junto a otras personas pero ya se confirmó operación iguana arrestan a cabecilla de red de trata de personas era coordinador migratorio en el municipio de jimani atención pueblo dominicano esto no era algo a lo loco no el ministerio público puso en marcha a través de la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito inmigrantes y trata de persona la operación iguana con la que desmanteló una red del crimen organizado dedicado al tráfico de inmigrantes de la que arrestó a varias personas incluyendo a un funcionario local de la dirección general de migración aquí vemos que esto está descontrolado por todos lados que vemos nuestro país desgraciadamente hay corruptos ladrones criminales en toda área en nuestro país en este gobierno en lo pasado eso es algo incontrolable durante la operación fueron arrestados roberto méndez pérez coordinador de control en el puesto fronterizo en jimani de la dirección general de migración y el inspector atención pueblo dominicano otro funcionario y el inspector joan rosario castillo también aquelito don eduardo borque guzmán delson manuel medina díaz domingas guzmán y davy novas reyes quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas a través de un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia explicó que la desarticulación de la organización criminal fue posible por la atención aquí ardua labor de inteligencia desarrollada con la colaboración de la dirección general de migración y la división especial de crímenes transnacionales ahí entre eeuu destacó que las acciones llevadas a cabo por la p ptt la cual es la procuraduría especializada contra el tráfico ilícito de migrante y trata de personas esos esas son las ciclas ptt que dirige la procuradora de corte joanna bejarán concluyeron con la ejecución simultánea de nueve llanamientos practicados en independencia jimani bauruco neiva y en la provincia penales detalló que la red utilizó a la frontera dominico haitiana como centro de operaciones especialmente la provincia independencia municipio de jimani donde desde donde lograron trasladar a personas las cuales introdujeron a territorio dominicano debido a que su cabecilla se desempeñaba como coordinador migratorio en jimani y lideró la violación de los controles migratorios que debía ejecutar en nombre de la dirección general de migración aquí vemos y todos van a decir que el director de migración no sabía esto en serio que que tú que usted no sabía eso no pero si dice eso para eso debe meterlo a ese hombre destituido de ahí mismo los allanamientos permitieron al ministerio público ocupar como evidencia siete vehículos y aproximadamente 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros así como dinero en efectivo aproximadamente 110 mil pesos y 383 dólares y 100 documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros el desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del caso la placa porque el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito davy novas reyes quien transportaba de manera ilegal a bordo de una motocicleta a una cubana con su hija de siete años el arresto de novas reyes se produjo en el puesto de chequeo fronterizo del cuerpo especializado en seguridad fronteriza sesfrón y de la dirección general de migración conocido como la bomba ubicada en la sesión mal paso de jimani en poder del imputado fue ocupado un galner de empleado del instituto nacional de aguas potables y alcantarillado y napa a nombre de jovan batista el cual posee una fotografía con la imagen de davy novas reyes y que utilizó en principio para identificarse frente a los agentes actuantes igualmente producto de esas actuaciones se le ocupó en su poder de la señora gillian salas flores cuatro pasaportes uno a su nombre y otros tres que corresponden a dos niñas y a una cubana todos recordamos eso y como son autoridades yo entendía que podían entrar a quien ellos querían algo que llama sumamente la atención de cómo migración está fuera de control también el señor director de migración tiene que revisarse porque esto es algo que no es nuevo en nuestro país nuestro país es un país totalmente criminal lleno de las autoridades corruptas delincuentes eso lo sabemos y aquí se está corroborando porque yo no veo manera de que el director general de migración no haya sabido que este hombre estuviera haciendo estas diabluras quién sabe cuánto se buscó este hombre ahí así que esperamos que las autoridades dominicanas en conjunto con la estadounidense logren llevar este caso hasta las últimas consecuencias y que no sea un caso que se engavetado porque este coordinador migratorio es del prm y del prm no hay uno preso cabe destacar que a pesar de todas las corrupciones que se han mencionado en este gobierno no hay un solo prm está ni tan siquiera siendo investigado entonces no crean ustedes que a lo mejor este hombre es prm está y no le va a pasar nada recuerden que los prm estás no se tocan ni con el pétalo de una rocia sin embargo esa es el área del allanamiento vamos a otro caso súper importante a aplazan nueva vez conocimiento de media coerción contra implicados en el caso discovery fue aplazado nueva vez y bajo el mismo argumento de conocimiento de coerción contra los 39 implicados en el caso discovery una red dedicada a civil crimen de acuerdo al ministerio público al igual que la suspensión realizada el lunes se tomó la decisión debido a la hora y el agotamiento de los implicados y sus representantes legales aunque el conocimiento de media coerción estaba pautado para las 11 de la mañana se inició a las 2 30 es un relajo en la república dominicana los horarios los jueces ahí los fiscales hacen lo que se le pegue la gana si un juez quiere conoce una media coerción si no quiere no lo hace mire es un de otra fuera de control total total ahí está luisenri molina ese hombre el cual te saben que es un desorden hasta este miércoles el ministerio público sólo ha podido leer 60 páginas de las 297 que tiene el expediente acusatorio correspondiente a las imputaciones contra azúcar rafael rodríguez ortiz alias dar imán y o dar y y pablo miguel valbuena miguel ortiz y o la válvula esas son las alias la válvula y dar el conocimiento de media coerción se realiza en una sala de mayor tamaño debido a la gran cantidad de personas involucradas en esta red este miércoles se triplicó la seguridad en el palacio de justicia de santiago ante la sospecha de inconvenientes con los familiares de los imputados también dijo una fiscal dijo que este caso de operación discovery se está blindando con más autoridades porque presuntamente el crimen organizado allá mismo en santiago tiene previsto ser un desorden y capaz de liberar a estos cabecillas de esta red criminal llamada operación discovery así que la república dominicana desgraciadamente está a este tamaño y esto es algo que no podemos dudarlo porque recordemos en la república dominicana han entrado armamentos sumamente pesado o sea armamento tipo militar pero no militares de la república dominicana militares de eeuu armas totalmente fuerte para enfrentarse a quien sea así que esperemos que este caso esté blindado y también que se protejan a los fiscales y al juez o la jueza que lleve este caso en la ciudad corazón santiago y que no tengan miedo porque ahora me encantaría que los fiscales digan si miguel gutiérrez tiene que ver con este caso o no porque hasta el momento ese hombre no se toca ni con el pétalo de una rosa sin embargo en la república dominicana dieron un tumbe de droga presuntamente unos policías criminales corruptos como están como esa institución está llena muchos policías son delincuentes todo el mundo lo sabe sin embargo hay unos que son serios pero son muy pocos los serios sinceramente ministerio público en desacuerdo con liberación de policías vinculados a un tumbe de drogas en barahona apelarán decisión la fiscalía de barahona informó que apelará la decisión de un tribunal de la provincia barahona que liberó a un grupo de agentes policiales que estaban apresados por su presunta vinculación a un tumbe de drogas el año pasado las autoridades las autoridades dicen estar sorprendidas con la decisión del juez daniel medina que liberó a estos agentes policiales que cumplían un año de prisión preventiva por el supuesto tumbe de narcotráfico de narcóticos en noviembre del 2021 caso como esto así pesado deberían de enviarlo a santo domingo y que lo lleven jenny berenice y wilson camacho claro porque no sabemos si ese juez por presión de la misma institución de la policía nacional sería obligado a favorecer a estos presuntos criminales narcotraficante de la institución de la policía nacional de acuerdo al ministerio público para dictar la sentencia el juez se fundamentó en aspectos que no son competencias para revisar una medida de coerción por lo que procederá a apelar la decisión tan pronto tenga la resolución de libertad de los uniformados favorecidos los 11 agentes policiales son acusados de la sustracción repartición y venta de un cargamento de drogas como eso es común recordemos que en villabasque a la pareja cristiana que mataron era un tumbe de droga o de dinero que presuntamente iban a hacer ahí marines lora y esos policías criminales sicarios de la policía nacional porque nuestra policía tiene de todo tiene sicarios tiene narcotraficante tiene de todo por lo visto mírenlo ahí no me crean a mí crean creanle a las noticias que salen a diario el caso saltó a la luz pública cuando un grupo de los agentes que habría participado del ilícito presuntamente secuestró al cabo de la policía esteban armando feliz bautista uno de los acusados de acuerdo a la fiscalía de barahona los agentes se enteraron de que el nar de que narcotraficantes desembarcarían un cargamento de drogas por las costas de esa provincia y se presentaron al lugar para apoderarse de éste también se hicieron con varias armas de fuego miren esto y qué pasó con esa droga presuntamente la vendieron y estos policías recibieron el botín pero ahora viene este juez el cual debe ser investigado atención miren el mambrito yo sé que usted no le compete el área de los jueces le compete la suprema corte de justicia que el cual el presidente es henry molina yo espero que henry molina vea esto y de inmediatamente solicita una investigación a este juez que se ve como un charlatán al tomar esta decisión una decisión como dice el ministerio público este hombre se basó en el fundamento con aspectos que no son competencias para revisar una media coerción o sea hizo algo presuntamente irregular así que el juez daniel medina debería ser investigado de aquí en adelante pero esta decisión a estos criminales presuntos narcotraficantes no deben de enviarlo a las calles de nuestro país y sobre todo a esto le van a entregar las pistolas y su carnet de policía nacional esto es muy probable que se han reintegrado a sus puestos y nosotros vamos a tener narcotraficante allá en barahona policía que están para robar droga y venderla bueno es lo que dice el ministerio público ahora yo le creo en el ministerio público claro que si le creo porque el ministerio público no se basa en lo que piensa recordemos que eso fue una película y el general tenga hablando no que eso se designó una investigación miren cuando la policía se mete en algo es para favorecer a los delincuentes de su institución el general ten se iba a encargar personalmente de ese caso y aparentemente se encargó mirenlo ahí están en libertad están en libertad entonces el general ten ha sido un inecto en la dirección nacional de la policía nacional en la policía nacional eduardo alberto ten ha sido incapaz de controlar esa institución y por qué el general ten no habla algo de esta liberación que va en contra de la buena costumbre y de la persona seria en la república dominicana ahora si la policía nacional está dedicada por ley a tumbar droga o sea quitarle la droga a los capos y ellos mismos venderla entonces que nos digan y nosotros si no nos encontramos raro esto que obtengan la libertad porque eso es legal en la república dominicana tumbar la droga y venderla entonces pero que nos hablen claro sin embargo en otro caso súper importante también muy importante miren cabecilla de operación fm llevaba vida económica muy activa en los estados unidos estos capos dominicanos como el presunto narcotraficante miguel gutiérrez díaz el cual es diputado al día de hoy 16 de marzo de 2022 sigue siendo diputado y está a punto de declararse culpable en los estados unidos este hombre tenía su empresa y su cosa presuntamente lavaba su dinero aquí en la república dominicana y lo blanqueaba y lo enviaba a eeuu y allá fue apresado este hombre del cual estamos vamos a hablar ahora juan gabriel pérez tejada alias el gordo o único el principal imputado de narcotráfico y lavado de activos en operación fm llevaba una vida económica económica muy activa en los estados unidos a donde viajaba con frecuencia sin darse cuenta que era investigado por las autoridades de esa nación y de república dominicana pero asimismo le pasó a miguel gutiérrez pero él a diferencia de el gordo o único estaba siendo investigado por la dea pero no por la república dominicana porque porque miguel gutiérrez es diputado y adivinen de qué partido del prm y aparentemente está siendo protegido por luis abinader la procuraduría general de la república la cámara de diputados y el senado de la república este hombre está siendo protegido aparentemente la república dominicana porque yo digo eso porque afirmo eso yo porque hasta el momento ninguno de sus compañeros se ha indignado y ha decidido quitarle la diputación a este parásito llamado miguel gutiérrez el cual eeuu tiene ahora mismo apresado y se está haciendo el loco para que eeuu no lo juzgue claro que le va a juzgar sus hermanos los hermanos gutiérrez hermano del diputado ya se declararon culpables dijeron si vendemos droga lavamos dinero así dijeron ellos allá en eeuu pero miguel gutiérrez ahora dice que está loco que está muriendo quizá cuanta cosa entonces se está haciendo el chivo loco pero con los americanos no se puede hacer chivo loco aquí sí pero allá no entonces yo digo que están protegiendo a este presunto capo de la droga porque ni hasta el momento no hay ningún expediente abierto de miguel gutiérrez díaz el diputado del prm porque la esposa de mickey lópez llevando un proceso de presunto lavado de narcotráfico de más de 2.500 millones de pesos sigue siendo diputada por el prm también entonces el prm sigue aparte del partido que presuntamente apoya a los narcotraficante y a los lavadores como aparentemente podemos acorde a las evidencias podemos ver que estas personas apoyan el lavado de dinero y el narcotráfico porque si estuvieran en contra de eso ya hubieran quitado a la señora pilarte de esa diputación por la vega porque por su presunta participación en el blanqueo de más de 2.500 millones de pesos y a miguel gutiérrez acusado por los estados unidos pero no por la república dominicana ahí se ve la protección que tiene miguel gutiérrez en el país en este país el dato está contenido en la solicitud de media coerción que será conocida mañana en la oficina de atención permanente en santo domingo oeste este caso aún no tenemos la información en este momento de cómo habría quedado si ya le cantaron la media coerción los años que va a durar o los meses que va a durar en prisión preventiva sin embargo esperemos que todo eso se lleve a cabo y que muy pronto todo esto que yo estoy diciendo sea totalmente lo contrario de que ya no se apoye a los narcotraficantes a los lavadores y que el senado y la cámara de diputados y este gobierno se limpien de la droga se aparte de la droga aunque aparentemente eso es imposible porque ese gobierno aparentemente fue financiado por esas personas blanqueadores y narcotraficantes por eso no lo digo yo eso lo dice estados unidos con miguel gutiérrez eso lo dicen las autoridades dominicanas con el caso miki lópez su esposa la diputada pilarte por el prm ambos diputados están siendo acusados de lavado y narcotráfico pero nadie hace nada en la república dominicana sin embargo parís raful presenta constancia que solamente ha utilizado una exoneración de vehículos miren a farides raful se le acusó o se le señaló de que presuntamente un vehículo exótico de lo que tiene miki lópez fue vendido por ella o sea miki lópez le compró un vehículo o trajo un vehículo de los estados unidos para él a nombre de farides raful y farides raful responde de esta manera la senadora por el distrito nacional que ha sido un parásito farides raful ha sido una inecta totalmente incompetente a favor del saqueo al pueblo dominicano ¿de qué manera? con el barrilito el barrilito no se lo toque a farides raful porque eso es algo que le entiende que le pertenece anteriormente lo indicaba pero ahora se lo queda según ella dice que renunció pero eso es mentira hoy la constancia de la cámara de senado y diputado que certifica que para el periodo oigan esto una constancia de las cámaras de la cámara de senado y de diputados que certifica que para el periodo 2020-2024 no utilizó el beneficio que le otorga la ley 57-96 sobre exoneración de vehículos a legisladores cada dos años farides aclaró que en los seis años que tiene como legisladora de las tres exoneraciones que se le ha asignado solamente utilizó una en el 2016 para adquirir una jipeta toyota la cual aún no utiliza de acuerdo a la constancia de la cámara de senado que yo no le creo miren al senado no se le puede creer nada una constancia por el senado o la cámara de diputados recordemos que presuntamente el senado de la república dominicana está liderado por lavadores y narcotraficantes la cámara de diputados de la república dominicana igualmente tenemos diputados lavadores tenemos diputados narcotraficantes ¿cuáles? bueno ahí está la señora Pilarte acusada de blanqueo ahí está Miguel Gutiérrez diputado detenido en Estados Unidos y sigue siendo diputado entonces le podemos creer a esta institución de gobierno a estas constancias de la cámara del senado ¿quién es el senado? una porquería basura Instituto Nacional del Coco oigan eso de que del Coco ¿qué es ese de que el Coco? pero miren constancia hecho por los mismos perremenistas o sea por sus compañeros del senado y de la cámara de diputados lo cual nunca van a decir que sí obviamente que no ¿está me entiendo? o sea sin embargo viene este ay Dios mío no sé qué pasa en la República Dominicana pero aparentemente en nuestro país hay indios aparentemente en nuestro país Colón llega y encuentra aparentemente porque el parásito inútil diputado por el PRM Eugenio Sedeño dice lo siguiente en todas las sociedades los príncipes tienen privilegios y los diputados somos príncipes oigan que desgraciado este que príncipe de que come m usted ¿dónde príncipe? ¿pero por qué príncipe? si es un servidor público ¿quién le dijo a este parásito? a este inútil que es un príncipe no sabe cuál es su función de que es un maldito empleado del Estado es un empleado de nosotros no ningún príncipe pero así es que se creen estos parásitos inútiles tanto del Senado como de la Cámara de Diputados defendiendo los privilegios al decir que los 190 diputados que conforman la Cámara Baja son príncipes y los príncipes tienen privilegios oigan eso servidores públicos que ellos no sirven para nada no sirven la verdad dígame ¿qué hacen los diputados? ah el Instituto Nacional de Coco oye ni qué de Coco ¿para qué es eso? para beneficiar a un grupito como siempre como todo se hace sin embargo tenemos que decir así como se dice como yo hablo de Faride también digo lo positivo Faride y Raful ni los ni los legisladores somos príncipes ni los presidentes son reyes eso es ese comentario estuvo excelente por Faride la cual dijo lo siguiente ni los legisladores somos príncipes ni los presidentes son reyes las monarquías cayeron precisamente por enquistarse en mantener y defender privilegios irritantes cuidado cuidado parásito Eugenio Eugenio Sedeño diputado por el PRM y qué es lo que se cree en esto con M nuestro país nunca va a avanzar con estos príncipes no pero si los diputados son príncipes entonces qué sería Macarrulla estoy viendo el rey Abinader sería la mano derecha Macarrulla sí claro porque si no van por jerarquía entonces no imagínse usted sin embargo esto es algo que la República Dominicana ha visto siempre que los servidores públicos los servidores que no sirven para nada públicos se creen reyes y que merecen más y más y más privilegio pero no sirven para nada no hacen nada a favor de la niñez no hacen nada a favor a favor de o en contra de la delincuencia no hacen nada a favor de las mujeres maltratadas de las mujeres embarazadas de las menores embarazadas niñas de 12 años 13 años quedando embarazada los niños abusados no hacen nada para esto pero son ¿por qué? porque son príncipes ellos son elegidos son votados y automáticamente se creen príncipes pero no es así bien sabemos y muy acertado el comentario de la senadora Farid Raful que tampoco sirve para nada Farid pero este comentario estuvo excelente enhorabuena Farid Raful por este comentario así que esperemos que esa idea de esos princesos de esos rastreros senadores y diputados que se creen príncipes que se creen reyes eso no es así en la república dominicana deberíamos de tener servidores públicos que se encarguen de hacer cosas a favor de la población y no en contra de la población como se hace en cada gobierno se hace todo en contra del pueblo dominicano ¿por qué no han aprobado la ley de extinción de dominio? ¿por qué no han aumentado la pena para los corruptos políticos? ¿por qué no la aumentan? no la van a aumentar nunca ¿por qué? porque ellos ellos mismos son delincuentes la mayoría no van a ponerse una soga en el cuello imposible son narcotraficantes lavadores por lo visto y uno por uno están cayendo sin embargo sentencian a 15 años de prisión al ex diplomático Jeremia Jiménez Cruz por tráfico de drogas en Estados Unidos este hombre quien lo puso Miguel Vargas a este diplomático dominicano fue condenado a 15 años de cárcel por abusar de su cargo para importar coca a Estados Unidos así lo informó este miércoles un tribunal de New York el fiscal de tribunal del distrito sur de Manhattan Damian William citado en un comunicado aseguró que el dominicano Jeremia Jiménez Cruz abusó de su posición como funcionario de gobierno para introducir grandes cantidades de coca en Estados Unidos hoy Jiménez Cruz fue justamente sentenciado a 15 años de cárcel por este crimen el condenado de 52 años fue vice cónsul en Alemania cónsul general en Jamaica y presidente del movimiento cristiano nacional dominicano aquí vemos esto miren esto sin embargo en su momento Miguel Vargas se deslindó de que él no sabía nada de esto de que este hombre era un narcotraficante ya ustedes sabrán si sabía o no sabía sin embargo Antonio Marte Antonio Marte le dice al presidente presidente debe quitarse algunos funcionarios del lado para comenzar el de proconsumidor el cual no sirve tampoco para nada miren de este gobierno nosotros esperamos mucho pero la mayoría de funcionarios de nueve funcionarios de diez funcionarios nueve no sirven para nada pero para nada nada o sea en contra del pueblo dominicano hacen todo todo lo que hacen es para beneficiarse todos sin embargo esperemos que esto cambie en nuestro país la república dominicana y desgraciadamente así está nuestro país la república dominicana llena de personas burlándose de nosotros de la cual yo me avergüenzo sinceramente no deberíamos de tener príncipes en la república dominicana porque nuestro país no mire los príncipes somos nosotros el pueblo ellos son servidores públicos ellos son empleados de nosotros porque nosotros lo elegimos para una función no para que sean príncipes ni reyes como ellos mismos se creen muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de me gusta marita arriba y déjeme un comentario para ver que usted opina sobre estas informaciones y sobre estos príncipes que tenemos en la república dominicana hasta luego que tú y